¡Ay, mira la gana que tenía yo de esto! ¡Madre mía! Te digo yo a ti que sí Espera, ¿que se ve mi dirección? No No puedo, literalmente Pesa muchísimo Bueno, ¿qué me he pedido? Hola a todos y bienvenidos al canal Yo soy Raquel y hoy Os traigo la colección De Cetana Porverska He comprado muchas cosas Demasiadas, puede ser, puede ser Pero bueno, me he comprado muchas cosas A modo prueba, porque Yo quería tener algo de la colección sí o sí Porque igual que la de Rosalía Por Pull&Bear, creo que era Y la de Vázquez por Verska Tampoco me emocionó, así que Yo que soy fiel Seguidora del pucho, tengo que decir Que esta colección me ha gustado mucho Las cosas que no me gustaban Pero que veía que tenía mucha gente no las he pedido Porque me parecía innecesario Así que vamos allá Me he pedido de chico y de chica ¿Vale? Porque hay cosas de chico Muy guapas De hecho yo creo que me gusta más La sección de chico Porque representa como más A Cetana Pero bueno ¡Ago! ¿Estás emocionando? Yo estoy emocionada Bueno, tengo que decir Que lo que me ha parecido una mierda Es que pagué el envío express Que de hecho me salía gratuito Porque me he gastado La cantidad de 613 euros Pagué el envío express Para que me llevara más rápido Y no me ha llegado más rápido Me ha tardado incluso más Y encima la caja estaba rota Cierto Os voy a poner una imagen De como me llegó la caja Así que espero que esté todo Bueno, he abierto primero La bolsa pequeñita Para ver que llevaba dentro Y bueno Lo único que me he pedido Que tampoco me apasiona De la colección Pero que es muy El madrileño Es esta camisa Rollo pijamera ¿Vale? Creo que solo me he pedido la camisa No me he pedido el pantalón Pero Es que lo veo como muy de pijama Seguramente lo devuelva Pero quería verlo Os voy a dejar abajo Todo linkeado Y os voy a dejar Las tallas que yo me he pedido Porque en People Como se puede dejar Una pequeña descripción Pues ahí os pongo Os lo voy a enseñar Aunque sea muy cortita Pero bueno Me tapa a lo justo A ver Oye pues ¿Qué te digo? Súper cómoda ¿Pero es de pijama? Es que no es de pijama En teoría Creo Es que la descripción De la camisa No es camisa de pijama Y el pantalón Creo que tampoco Pone como pantalón de pijama Está muy guapo Yo me lo compraría De pijama La verdad Porque es muy comodito Muy suave Y muy top Además me gusta mucho El bordado este Que ha hecho Del madrileño Entonces bueno Si alguien me quiere Regalar el pijama Completo Que me lo regale Yo Accedo A ver el precio De la camisa Son 40 pavos O sea que a lo mejor Te sale el pijama Por 70 pavos O algo así Business woman En este pijama Ha sacado las típicas Prendas Como de merchandising O así lo veo yo Como por ejemplo Esta camiseta También me gusta mucho La que tiene Un texto aquí Que pone ingobernable Estaba entre las dos Pero como ya he visto La de ingobernable En el vídeo de Leto Digo voy a ver Esta que tal Me gusta la textura De la camiseta Y me la voy a probar Con unos pantalones ¿Con qué pantalones? Con esto Me he pillado Lo que es El conjunto de chándal Este azul marino Que viene con el bordado Del madrileño También aquí Y no viene Ningún detalle más Pantalón cuesta 26 euros Pantalón básico Que solo viene luego La verdad Tampoco tiene mucho misterio Bueno tengo que decir Que la camiseta Me gusta más De lo que pensaba Como queda Porque es rollo crop top Pero me llega Hasta un poquito más Abajo del ombligo El pantalón Pues basiquito Pero la forma Está muy guay Voy a probarme También La sudadera Porque creo que la he pedido Quiero creer Si es que ya No sé que he pedido Chocho Bueno la sudadera Más de lo mismo Es una sudadera básica Pero que pone aquí El madrileño Y voy a ver Si tiene algún detalle más No Solo tiene eso Uy que suavita Me gusta Ok Bueno así queda Como el conjunto Este es de la sección De chico La verdad es que Está muy guay Me gustan Los outfits Que se llevan ahora De un mismo color Si que es verdad Que la sudadera Cuando te la bajas Realmente Tapa El logo Del madrileño Entonces un poco La gracia del pantalón Se pierde Pero bueno Con las manos Se metidizan los bolsillos Se ve Está muy guay La verdad Me gusta Es calentita Tiene como pelito De este por dentro O sea que le da forma Y está bien Lo que pasa es que Tampoco le veo Muchísimo misterio Solo pone el madrileño Y ya está Por otro lado Otra prenda Que veo Muy del estilo Merchandising Es esta camiseta Que me parece La bomba Sinceramente Me parece Súper chula Aquí está Su cetandana Bien guapete Vamos a tener Una pelea Tú y yo Te voy a dormir Yo me he pedido Una talla muy grande Porque este tipo De camisetas Me gusta Oversize Bueno esta es Una de las prendas Que seguramente Me quede Porque me gusta mucho El rollo De la camiseta Es de calidad Es en plan gordita No se transparenta Y está muy guapa Si lo digo Así que Lo más seguro Es que se quede Con la mamá 18 pavos Está bien Está bien Porque este tipo De camisetas En merchandising Se suelen vender Por 20 y pico 30 Depende del artista Bueno Michi No Bueno otra de las cosas Que me he pedido Es el chándal De hombre Creo que este chándal Tiene muchas opiniones O la gente piensa O que es horrible O que es súper chulo Lo que me gusta mucho Es el tacto No lo había tocado Me gusta muchísimo Así que voy a probármelo En total el chándal Cuesta El pantalón 40 pavos Y la chaqueta 46 Wow Problemas un poco técnicos Resulta que me he pedido Una talla S Tanto arriba Como abajo Porque como es de chico Yo pensaba que iba a ser Un poco oversized O sea Este chándal Lo gracioso que tiene Es que sea oversized Yo creo Pero No Es bastante chiquitín De hecho Soy culona Vale la vida Lo que toca Me ha costado Un montón Subírmelo De verdad Muchísimo No sé ni como ha entrado Y es bastante cortito Entonces Tener en cuenta De que no No da talla Es que siendo de tío Yo pensaba que Me iba a venir bien Pero bueno La chaqueta Bastante mejor Aunque a mí me gusta Más oversized Y bueno El chándal está bastante guapo La única pega Que le voy a sacar Es que me recuerda Un poco a un chándal Del cole Pero bueno Está bien Esto así En oversized Yo creo que hubiese estado Muy chulo Bueno voy a probarme Algo del tía Os voy a enseñar El que yo creo Que es mi vestido Favorito De la colección Bueno no lo sé O sea Me gusta mucho este vestido Pero realmente No representa al madrileño Yo creo Vamos A mi parecer Es un vestido Normal De pelito De tubo Y que pone El madrileño Se lo veía Y le quedaba Estupendo A mí no me va a quedar Tan bien Pero bueno Me gustaba mucho Así que Vamos a ver Bueno lo que decía Es un vestido Bastante normal De hecho Ahora han sacado Muchas prendas Así como con pelito Pero pone aquí El madrileño Es súper Mega suavito Y me gusta Me gusta En plan que sea Un poco Subidito de cuello Luego manga corta No sé qué haré ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? Otro vestido Que me he pedido Es el rojo Que es de terciopelo Pensaba que era rojo normal Pero no Es de terciopelo A ver cómo queda Este vestido Con un labial rojo Lo veo un poco Nochevieja No sé si soy solo yo Pero está muy muy chulo Me gusta Además es apretadito No sé si es porque No es mi talla Pero yo creo que sí Es apretadito Y estiliza mucho No gusta No gusta Me dicen Las palas muy chulas A ver que me quedan pelotejas Y no he presentado El siguiente producto Me he pillado el mono Que sinceramente Si esto queda bien Puede ser una prenda O sea Para salir de fiesta A mí me flipa Muchísimo Así que a ver qué tal Como sabía yo Como sabía yo Puede que hasta el momento Esta sea mi prenda favorita O sea Me parece súper chulo Me parece como también muy especial Un poco sesentero No sé Es que es precioso 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 Me encanta muchísimo Además El bordado del madrileño Aquí como muy sutil Es que está re guapo Me parece precioso Y aún encima La pierna no es muy larga ¿Vale? O sea que me lo puedo poner Sin tacones Este se queda Este se queda con mami Vamos De una Es que Me encanta Me encanta Bueno No voy a esperar más Este momento Uno de los conjuntos Que más ganas tenía De probarme Era este Me he comprado incluso El top Que sinceramente Yo no uso este tipo de tops Pero bueno Por verlo entero Como quedaba Me lo he pillado Así que Rezando Porque me venga Porque este culo No entra en cualquier sitio Bueno tengo que decir Que este detalle Está guapísimo En lo que es la cremallera Que lleva el logo del madrileño La chaqueta No lleva nada Que veo La chaqueta si que Como que no se identifica Y el pantalón Lo que lleva Es el logo del madrileño Bordado en dorado Y ya está bien Bueno Por partes Está muy 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 Guapo Me gusta muchísimo He dicho que el top No era de mi estilo Pero sinceramente Si os vais a pillar el traje Pillaros también el top Porque es la clave Yo creo Para Tener el conjunto entero Supongo que también Con una camiseta En rollo como la primera Que es con el estampado De la cara de Cetamara También puede quedar bien Pero es que Os voy a enseñar Como queda sin la chaqueta Es que Otro rollo Sinceramente Me encanta Lo único El típico problema Que tenemos todas las culonas El pantalón Me está un pelín grande De lo que La cintura Pero de culo Me está bien Bueno Nada que no pueda solucionar Un cinturón Y es que Me he pedido también El cinturón de Cetamara Por verlo No lo sé Es que me he pedido Una camisa Que digo A lo mejor la puedo transformar Un poco en vestido Con un cinturón Y digo pues ya Lo veo Vale Voy a probarme el cinturón Con el traje A ver que tal El cinturón es Bastante normal Es negro Así que igual Me gusta más Me gusta más Solo esto Lo que es el top Y el pantalón Que todo el conjunto La chaqueta Creo que me estaba Un pelín grande Pero es que El conjunto Y el pantalón Me encanta Porque a mí Este tipo de tops No me suelen gustar Porque me hacen Como mucho brazo Y es una de las cosas Que más complejo me dan Y como tiene El cuello así Como hacia arriba Hace una ilusión óptica Ahí que te disimula mucho Me encanta Me parece Precioso Bueno y ahora Os voy a enseñar El chándal que hay de chica Con el estampado Que han hecho Del madrileño Que sí Es un poco parecido Al de Fendi Pero es como muy Muy retro Y lo veo Chulísimo Sinceramente Creo que va a quedar Muy bien Ojalá y no me equivoque Que sinceramente Los detalles De las cremalleras Cuando llevan Estas medallitas Me encanta Sí 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 lo digo Bueno me parece Precioso el chándal O sea me parece Que es como muy especial Muy cetangana No me parece El típico chándal Que se llevan ahora Como muy urbanos Así que creo que aquí Lo he abordado Sinceramente Me parece Una pasada de chándal Me lo quiero quedar Sí lo digo Es que de verdad Me encanta Muchísimo Y del mismo estampado Si nos mola el chándal Han sacado Un vestido Con el mismo corte Del blanco Bueno este me parece Como más especial Que el blanco Que si lo que os queréis Pillar es algo De cetangana Pues creo que este Merece más la pena Que el blanco Es muy chulo También Así que No gusta Bueno lo último Que os enseño De la sección De chica Es esta sudadera Que me parece Súper súper chula Viene con el logo Aquí en grande Del madrileño En terciopelo negro Y detrás Está el cuadro Bueno esta sudadera No sé si se vende Como sudadera O como vestido Pero yo la utilizaría Como vestido Me he pedido Una talla M Sabiendo que era Muy oversize Y creo que Me he acertado La verdad No sé cuánta diferencia Habrá con la de ese Pero bien Me gusta mucho Me parece muy guay Es como un producto Del madrileño Pero que no Lo ves y dices Es puñetero Merchant Así que Me encanta Y solo me quedan Dos prendas Esta es otra De las típicas Que también diría Que son muy de Merchant En plan que son muy reconocibles Y viene con el puchito En el pecho En un lateral Y con el puchito Por detrás Esta la he visto puesta Por la calle Y me ha encantado Así que Voy a ver Yo me la he pedido también En una talla Muy muy grande Como me gustan De este rollo Una camiseta básica Supongo que también Valdrá unos 18 Si efectivamente Y bueno Muy de Merchant Algo como muy básico Y estándar Que sabes que en la colección Se va a vender Así que Guay Y he dejado para lo último Yo creo que La que es Una de mis prendas Favoritas de la colección Aunque no sé Si me va a quedar bien Pero creo que En chico Queda preciosa Así que A ver si tengo Y es La camisa Esta que es como Dorada Champán Es preciosa Con todos los loguitos Del madrileño Me he pedido una talla Relativamente pequeña Pero Yo la quiero Versailles Pero bueno Pensando que era de hombre Yo creo que me va a estar Grandecita Vamos a cruzar los dedos Para terminar Viene el haul Un poco de derrota A ver Para empezar Creo que me está Un poco más pequeña De lo que yo quería Vale Porque tapa el culete Muy mojudo Me muevo ese bebé Y a mí me gustan Un poquito más grandes Las camisas de este estilo Y no sé si la forma Es que no me termina De encajar Voy a probármelo Con los pantalones Del traje A ver cómo quedan Y lo que yo creo Que voy a hacer Va a ser Probarme la camisa En tienda Más grande Porque es que os digo Que me parece Una de las prendas Más tops De la colección Para mí Algo así Si puede que Pero realmente No es Cómo quiero Que me quede Esta camisa Así que le tengo Que dar Una vueltecilla Es que no sé Así no queda mal Pero A lo mejor Me tenía que haber pillado La camiseta Blanca Básica De tirantes Y haberla llevado Abierta Y más oversize Algún rollo Así Pero bueno Si os gusta vestir Más femenino Ya sabéis los términos Os la podéis pillar Y ponérosla así Porque queda bastante mono Y bueno Hasta aquí el haul De Z Tangana Espero que os haya gustado mucho Me voy a quedar más cosas De las que pensaba Creo yo Porque hay muchas Que no me han convencido Decidme en comentarios Cuál es vuestra Prenda favorita De la colección Y nos vemos Por estos lados Y por Instagram Que os enseñaré Los looks En post Y cosas así Ojalá me esté viendo Z Tangana Z Tangana Te como la boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!